Bueno pues Pele, en el anterior juego, Ángel acá prefirió agua de cerdo, vámonle, vámonle, ¿estás listo por aquí? Sin lástima Katy. No, ahorita le toca mover a Pele. Hasta ahí, hasta esa línea puedes tirar. Si no te pega, Pele, si no te pega la regla es volverte a echar. Pues si ha sido la regla. Ahorita dale vuelta, y el que le señale es el que va a tirar, si te cae a vos no vas a tirar otra vez. Mira Pele. Si cae con la punta aquí y está dirigiendo a ella, ella tiene que arreglar el huevo y tirártelo. Y si no le pego a nadie. Y si no le pego a nadie, haga quien sea. No quiere correr que esté ahí. No, no, yo voy a cantar, no, 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 no. Ese no, ese no. Ese no. Jajajaja. ¿Qué? Yo, por fin, ya lo hizo. Lo saciero por venir. Jajajaja. ¿Pero hoy? A mí me quedó a Pele que a mí me quedó en la casa. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Muy despacio, muy despacio. Hasta que yo cuente. Pele, Pele. Va. Cuéntame. Está emocionante vos. Bueno, pues a la cuenta de una, dos y tres. ¡Pele! 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 Háganlo en mezcal. Míral Alex. ¿Qué onda se cayó, espérate? No se quebró Mucha, pero por qué acometen el error De salir corriendo rápido Hasta que esperen Ah no, échale ¿Cuál? No hombre, unas 20 carretadas Bueno, pues hoy sí se cumplió El deseo de los suscriptores Sacó canas, enojos De todo ¿Por qué quieren se enojan? Va la primera Venga, venga, entrevistamos ¿Dónde van a ser el mezcal? Ahí ve donde se ve, mija Entrega la jugueta, puede, la cubeta Ahí está ¿Bueno estuvo que fue la yamigo o no? Más o menos Ajá Que cumple igual que vos Sí Pa' la mano Guácala Ay ya, mucho Y siempre fue espesa al final Desde ayer Desde ayer Desde anterior Una ala Se lo va a echar a Alex Espérate, pato, Juan ¿Quién fue el que tiró? ¿Quién fue el que tiró? Leías, pues yo ¿Y usted? ¿A quién le tiraste vos? A nadie Para nadie Para nadie Para el pelle No Para el Alex A nadie le tiré porque Uno de ustedes, dos que se lo ha echar Alex, dale A todos íbamos, ¿sí? Alex, dale Dale, Alex Dale, Alex No, pero es que sin ninguno le tiré Que el huevo de arroz Se lo voy a tirar yo No, no, no Echar, no tirar Dale, Pele Yo no No, hombre, es aquí sin miedo Dale, Alex Dale, Alex Dale, Alex Es una orden, Alex Es una orden Ahí, siéntese la pieza, Pele Cati, ¿ya viste a Pele? ¿Ya viste a Pele cómo es detrás de cámara? Bien, echadito Solo la cara y los ojos No, hombre, así tampoco Solo las manos, mija Así pusieron eso de la cara No, nada, mija Onde sea, donde le quepa Así vos Así tiene una camisa Para secarme la cara Pele Todos lo quieren, gracias Muchapos, Pele eligió la peor opción Ya El de cerdo Ya, ya Bueno El Alex El Alex Porque el albote no Tienes que se lo echen Tienes que desquitarlo Tienes que se lo eche mejor Yo no ¿O se lo eche yo? No, que le dé ¿Cómo se llama, Alex? Dale, ven Es que él Les quita tu coraje, hijo Ese coraje Se vale llorar Chila Pero que se quite la blusa Vos, hombre Vos, hombre La blusa de la cara, ve De la cara Ahí se le va a meter todo Para acá, mire Yasmín, así la mera neta ¿Quieres o no quieren? Porque aquí no importa Pele, a la la Y es que es popó Fresca Pero el popó fresco Llega más o menos Está fresco Es mejor el seco No, yo preferiría cualquiera de las dos Pero no lo que has hecho Pele Ese Pele es bien ¿Para que sí? Ese Llega más Llega de cerdo Cuando miramos Pele Con garrapatas de coche Se te borró la sonrisa Adiós a las trenzas Guácala Que asquerosidad La besa, Alex Echalo de más Echalo de más Todo Todo ¿Qué? Alex, te lo ves Coge, te lo ves Porque eso ya tiene bastante Si no, vas te cae ¿Quieres vaso? ¿O preparamos otras cubetas? No, todavía falta Todavía falta Todavía falta Me cae en el ojo Espera ahí, amigo Vamos a enfocar aquí Se ríe Y ese se mira más verde Porque está fresco Pero me cayó en el ojo, se me cayó ¿Qué tal huele? No se siente tanto, ya de más el de pele Hoy sí le pueden decir, usted y Almin es lleno de ¡Yeah! ¿Por qué dice usted que es ya de más el de pele? ¿Cómo estás? Bien llena, estoy bien llena de miel No, hecho miel ¡No! ¡No, es que! ¡Qué mucho cara! Como dice que ya de más, usted como usaba Ya la hueleó entonces No, es que es la caca del coche y demás que la de la vaca Y es que el coche se baña todos los días en ese día No, el olor solo es al ratito de ahí, se va Yo me tuve que bañar con cloro Me bañé con cloro y fuego De ahí me eché suavitel ¡Ay! ¡Pila Mariana! Voy a perder, mira si quieres ir de trabajo ¿Qué dice Alana? ¿Qué dice Alana? ¿Algún voluntario? ¡A ver! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se quiere descartar conmigo! ¡Va! 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 ¡Hijo le costaba ayer! ¡Yanudín! ¡Férez se va a enfocar aquí el pelo! ¡Pah! La madre aquí sí tiene atascado un poquito usted ¡Eso! ¡Férez se va a enfocar! ¡No! ¡Yo no la tiré! ¡Yo ya me estoy sacudiendo! Pero pica esta cosa muchacha Es por sacarte molido ¡Vale! ¡Jabón de coche! ¡Dónde va a los espectadores! ¡A dónde vienen! ¡Dónde vienen! ¡Dónde vienen! ¡Dónde vienen! ¡Dónde vienen! ¡Dónde vienen! Bueno pues ya se ha cumplido el deseo Así que démosle al juego siguiente ¡Jajaja! ¡Déle pues! ¡Yanudín! ¡Para que si a mí me cae otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay no! ¡Jajaja! ¡Déle pues! ¡Déle! ¡Venga pues! ¡Déle pues! ¡Ya! 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 ¡Ya está a la cuenta de una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Déle! ¡Déle! ¡No, no, no, no! ¡Nadie! 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 ¡Déle me había caído! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tampoco! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Cati! ¡Cati! ¡Lleva! 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 ¿Por qué no le pegaste? ¡Porque no había aquí andarle! ¡Lleva! 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 ¡Prepárense la dosis! ¡Lleva! 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 ¡Cati! ¡Qué feo! ¿No te importa? bueno pues aquí está preparando aquí y miren ustedes y perdonen ustedes ya lo habíamos dicho que no lo íbamos a hacer pero volvimos porque el público lo ha pedido que qué preferencia ni qué chingado aquí no lo hay ver a ustedes ahí reproduce el vídeo al rato quién se lo echa a la oti qué sentí que sentís tú ¿Lleve o no lleve? No, huelame No, lleve más eso Lleve más el de Pele Lleve más eso, dice mierda Hoy es el único día cuando le pregunten ¿Cómo estás? Le digo ¡Ay, qué tranquilo! He hecho mierda No, si no cuando Puchica, vos solo lleno de mierda La Pele, cuando le pregunten Por ejemplo Porque me fui a echar con los coches Ah, la Pele Ah, la Pele Te dejabas vos Ah, la Pele Pele, ¿por qué le dijiste el cerdo? No, mejor Eres el cerdo Porque van a querer tener su jacuzzi ¿Cómo? Dele, pues ¿Tien lo quiere echar? Bueno, pues Si ustedes quieren saber si Katy se animó o no se animó Espérense al siguiente video